Música Festival Villa del Mar, aprenda, festival de Andrés, aprenda Con estas palabras, la folclorista Margot Loyola se ganó la ovación de más de 7.000 personas en la tercera noche del Festival de Folclor de San Bernardo Un emotivo y decidor mensaje de la Premio Nacional de las Artes Que sin duda representa el espíritu de una fiesta costumbrista que nunca ha claudicado ante intereses comerciales Y que ha priorizado siempre el purismo de una investigación y proyección de la danza y música nacional A los aplausos de Margot Loyola también se sumaron los recibidos por Santiago IV Quienes se encantaron con las voces melódicas de uno de los referentes del folclor nacional Del mismo modo, el ballet Antumapu dejó en claro su maestría con un cuadro inspirado en la poesía de Oscar Castro Por su parte, los grupos nacionales Palomar de Santiago, el grupo folclórico de la Universidad Católica de Valparaíso Y Bueno Huicán de Concepción, presentaron diferentes proyecciones sobre la devoción de la Virgen Posteriormente, las del puerto de Valparaíso llevaron a las tablas un trabajo de investigación de la diversidad cultural chilena En el caso de Senda Chilota, mostraron los mitos del arcipiélago de Chiloé Mientras que Cantalar de Graneros, transportó a los asistentes a los albores de la patria con bailes del siglo XIX El broche de hora lo puso Renacerca a Coupé de Paraguay Con su tradicional y vistosa danza de la botella y la galopera Una noche redonda que culmina a la espera de un gran cierre para el día domingo ¡Gracias!